Muy buenas tardes amigos de Literatura al Mar. Mi nombre es Víctor Rojas, soy poeta colombiano, residente en Suecia desde ya hace muchos años. Quiero agradecer a la poeta Guayú, Delia Rosa, por la invitación que me ha causado para leer uno de mis poemas. Voy a leer un poema del libro Mientras los vikingos saquean en París, como el tercer o el cuarto libro que he escrito. Se llama Saga de Helga la Bella. El día que nos encontremos en el tren ecológico que recorre la ciudad de sur a norte y viceversa, nos miraremos de reojo sin presentir que esta cita repentina irá allende la frontera de la piel. En el instante en que te levantes de la silla, para remedar el libro que llevo entre las manos, observaré con mirada de cuchillero que va a la cárcel, la parte más carnosa y menos aristocrática de tu cuerpo. Toserás. Siempre que algo se sospecha, hay que toser. No me acuerdo si serás tú o seré yo quien insinúa que hermosa está hoy la pradera. En el minuto en que me preguntes de qué trata el libro que me acompaña, te contaré que es el desarrollo de un trágico sueño. Dos escaldas que pelean los besos de la hija de un guerrero desterrado. Kunglag, lengua de serpiente, y Ram, miel de la venganza. Mientras la espada y el hacha se conjugan en feroz encuentro, la muerte decide que nadie serán los besos de Jelga la bella. Que harás fascinada el final anunciado. Mirarás por la ventana donde Cile de Eucaliptos contempla la única vaca echada en la sabana. En verdad que linda está hoy la pradera hoy domingo cuando nos conocimos sin haber pronunciado nuestros nombres. Bueno, en ese poema hay elementos de la saga módica. El tema que me apasiona mucho. Por favor, por favor, amigos, que escuchan, cuídense. tomen las medidas necesarias para vencer esta pandemia. Hay que dejar de fumar, hay que lavarse las manos y hay que estar alegres todo el tiempo. El pánico no nos va a ganar el virus mucho menos. Mucha suerte y gracias.